El coche de detrás está realizando la vuelta comunica ahora. El coche de detrás está realizando la vuelta comunica. El coche de detrás ha iniciado su vuelta comunica. No has perdido ninguna posibilidad al realizar la vuelta comunica. El coche de detrás está realizando la vuelta comunica. El coche de detrás está realizando la vuelta comunica. El coche de detrás está realizando la vuelta comunica. El coche de detrás está realizando la vuelta comunica. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!